Ernesto, este es un informe especial. Así es compañeros, en los estudios Don Eduardo, televidente Diablo como habla, Televisión Digital, Pablo Gerardo Matamoros, acá en la colonia Brisa del Rosario. Pueden observar ustedes acá, los vecinos de este sector, pues tienen un mes de no tener el agua potable. Miren, ya la situación bastante complicada y han salido a protestar aquí, al bulevar, aquí, a esta zona. Dice, un mes sin agua, exigimos nuestro derecho al agua. Así es señora, ¿un mes tiene de no tener agua ustedes aquí, los vecinos de esta comunidad? Sí, un mes tenemos de estar sin agua, comprando el agua a $2.50 el tanque de agua. Eso es una injusticia en este país porque yo fui a pagar el mes de enero y sin agua el mes de enero y continuamos el mes de febrero. ¿Y qué les ha dicho el alcalde, el alcalde de Villanueva, el señor Walter, perdón? ¿No ha venido a observar lo que está pasando aquí? ¿Quién les administra el agua a ustedes? Agua del Valle, pero solo son promesas. Hemos ido allá a Agua del Valle y solo dicen que van a arreglar y no arreglan nada. Es parte de esta protesta, televidentes de HCH, Televisión Digital. Miren, aquí tienen una palangana, miren, agua vacía. No hay agua, no hay agua, ¿verdad? ¿Un mes sin agua ustedes los vecinos de aquí? Un mes sin agua, estamos un mes sin el servicio de agua y de igual forma el mes se está pagando. Las autoridades... ¿El Valle de quien es? ¿De la municipalidad o es un servicio privado? Bueno, es un servicio privado que ellos brindan... ¿Pero de aquí de Villanueva? De aquí de Villanueva. Ellos brindan el servicio privado a todos los sectores de acá de Villanueva y la verdad no están haciendo nada, pues. No están haciendo nada porque primero les dijeron que el pozo estaba colapsando. Ahora dicen que la bomba se quemó, que el motor se quemó. Están en esa política que la gente la están manipulando. ¿Y el alcalde de 19, el señor Cuartel Perdomo, no ha mediado en esta situación? Bueno, lo visitamos un día y nos dijo que él le daba la actualización para que se pegara el otro pozo, porque supuestamente el pozo que estaba ya estaba colapsando. Pero los mandan para Aguas del Valle a nosotros a solucionar, a ver qué soluciones nos dan. De allá los mandan para la municipalidad. Entonces, ese es el problema de una tocazón de dedos que mantienen ellos. Uno se tira la pelota con otro, entonces aquí necesitamos que nosotros le pagamos el servicio a Aguas del Valle. Nosotros no le pagamos el servicio a la municipalidad. ¿Qué otras comunidades de aquí, aparte de la...? Está la San Ángel, Brisa de Rosario 1 y 2. Entonces, esas son las tres colonias que le da el servicio un solo pozo. Entonces, el pozo ya colapsó. Hay que estar sin el pozo, ya colapsó. Y nosotros lo que estamos aquí es que los den solución, porque si no la gente se le puede ir allá encima. Nosotros como vecinos, como ciudadanos, necesitamos que los den la solución porque nosotros estamos pagando el servicio. Muchas gracias. Vecinos de la colonia Brisas del Rosario 1, Brisas del Rosario 2 y Villas del Río. Mire, sin agua potable. Más de un mes que no tienen este importante líquido y están manifestándose aquí en el sector de Villanueva, departamento de Cortés con el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa a esta hora de la mañana en los estudios en Tegucigalpa. Gracias, Ernesto Alonso Rojas. Estas son protestas que se registran a esta hora de la mañana. Gracias, Ernesto Alonso Rojas.